Intro Bienvenidos todos a un nuevo video de Genshin Impact, soy mafioso Y hoy vamos a hacer un análisis de cuenta, pero no va a ser un análisis cualquiera ¿Por qué? Porque siempre nos centramos en las cuentas más old school Que llevan más tiempo, que hay de todo tal Vamos a analizar una cuenta de una persona que lleva ni más ni menos jugando que unos pocos meses Y vais a decir, pero no tal, ya bueno, es que luego empezó a dejar el juego y volvió, sabes En plan de, se ve los personajes que ha sacado muchos en el 2023, aquí en el 2022 O sea, como veis, va yendo y viniendo, muy 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 poquito Hay muchísima discrepancia entre unos personajes y otros, hay de todo, hay un patiburrillo Es decir, empezó el juego y dijo, oh, que guapo el juego Y dijo, no, de eso fijaros, o sea, Amber es del 2020 Y que a ella es del 2021 En plan, unos días después Y luego seguimos avanzando, Bárbara más tarde Y ya, pues a partir de ahí ya empieza el despipote Porque, o sea, esto no se sostiene de ninguna manera Pega el salto de calidad gracias a NewSkill Y encima, sácale más partido con el 8% de descuento en toda la página de NewSkill Con el código de descuento mafioso crew Dale un regalo a tu espalda con las pedazo de sillas de NewSkill Perfecta para tirarte horas jugando Aumenta tu velocidad a la hora de jugar con los pedazos ratones Con muchísimo DPI y gran calibre de peso que nos ofrece NewSkill Teclados de todo tipo de colores Y por supuesto, RGB Increíbles cascos que te aislarán del mundo externo Para tener una experiencia más inmersiva Y encima vienen con micro incorporado Para flamear en las partidas, ¿no? Pero si quieres más, también hay micrófonos y soportes De alta gama para que se te escuche mucho más nítido Pesas gaming regulables en altura Alfombrillas de todo tipo de tamaños Y no se te olvide tanto las mochilas Como camisetas que tiene NewSkill Sube el nivel y disfruta del juego Como nunca antes lo habías hecho El motivo de hacer este vídeo Es el querer valorar bastante El querer valorar algo más anterior Aunque haya entrado una vez al principio Y luego más adelante haya vuelto Creo que puede llegar a merecer la pena Porque siempre nos centramos en jugadores más antiguos Así que, vamos a ver cómo podemos llegar a orientar Una cuenta más nueva Por así decirlo Seguramente esta cuenta pues lleve medio año Si lo piensas bien Así que, muchísimas gracias Heke Recordaros que principalmente los lunes y los viernes Es cuando hacemos en directo los análisis De cuenta Así que bienvenidísimos al canal de Twitch Y hola chat ¿Qué tal? Muy buenas Si me queréis mandar Deluxe First Para que YouTube conozca los Deluxe First Heker, gracias por tu cuenta Vamos a empezar por básicamente los equipos que utilizas Para chequearlos un poquito por encima A ver qué es lo que hay Keqing Jin Xiangling Shogun Raiden Main Mundo Mira, lo primero que te voy a recomendar es que puedes hacer más equipos En plan, más de cuatro Que lo sepas Aunque tengas uno vacío Que lo sepas Tartaglia Shinkyu Xiangling Shogun Raiden Monajin Frotamuslos Veil Keqing Jin Esto es raro Vamos a ver a bolsa A ver qué tenemos por aquí Dos armas Atención, eh Alas Celestiales Y el Baculito de Oh, man Está mal Ha pescado Y tiene la perdición del dragón de R5 Que la verdad se le solapa un poquito con el Baculo Es muy buen arma, obvio Pero bueno Tenemos el Diluvio También lo ha sacado God Bien, bien, bien Y Cuando estás del evento No tienes más de evento Ostras No tiene más armas de evento Claro, esto Se nota aquí, ¿no? La discrepancia que ha ido haciendo Pero tienes buenas armas O sea, tienes Sinfonía Tienes, bueno, tienes una del pase y todo Espada de Sacrificio Favonius Último Acorde God Favonius Otra vez ahora en Arco Y bueno, luego tienes algunas que también pueden llegar a tener cierto valor Como las del pase de batalla Y poco más que hace, ¿no? Él con esto Vale Ah, vale, aquí está Cuento Cazadores de Dragones R5 Dos de ellos Muy bien Nice, 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 nice No tiene materiales de refinamiento, chicos No tiene ningún material de refinamiento Artefactos 804 En tema de recursos vamos F Algunas armas sí que hay Debo ser semanales Esto hay que gastarlo Pero no lo voy a hacer yo Y 22 lunas Que bueno, podemos valorar Cómo gastarlas Y hacia dónde enfocarnos Vamos a entrar un poco más En la parte de los análisis de cada personaje Para ello Permitidme cambiarme de lado Y chequear un poco Los personajes que más utilicé Para ver sus carencias y virtudes Por ejemplo Esta Kei King La probabilidad de crítico de Kei King Recordemos que aumentaba con su ulti Cuando se tiraba la ulti Aumentaba la probabilidad de crítico Y la recarga de energía de Kei King En un 15% Lo cual está bastante bien Me refiero para la hora de nivelarlo No es que esté mal la prop, ¿vale? O sea, no es que esté mal Pero sí que seguramente Tengas que cambiar la cabeza Por La probabilidad de crítico O sea, no está mal Pero uno al revés Diría yo Uno al revés quizás Además es offset Porque se te queda muy desnivelado Y veo que tampoco tienes Muchos artefactos subidos por aquí Lo que se puede ir viendo Lo que dejo ver Pero es que me interesa más Que miramos la parte de los stats El Calices de ataque A ver Este es el punto Si miras estas cosas En una cuenta Que lleva ya jugando un año Dices Es que claro ¿Cómo no va a tener un caliz del elemento? Bueno, hay algunas que sois muy gafes ¿Vale? O sea, desde aquí os bendigo Pero cuentas que lleven menos Es normal Y esto es un consejo para muchos Hay muchas cuentas que lleváis poco Que colocar un reloj del caliz O Por ejemplo Si hablamos de Jutao Puedes colocárselo El caliz en vida Y el reloj en maestría Mientras tanto En vez de daño piro ¿Sabes? Para poder compensarlo Y no estaría mal A priori tú ves esto Y dices ¿Qué es esto? Mal Obviamente Si tienes uno de electro Bien Pero Poner uno de ataque En el caso de Kikin Por ejemplo O sea Esto debería ir en ataque también Y esto en ataque también ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer Es ayudarte en esta parte La parte de los calices Es cuando te toque No es algo que tú elijas Y digas No, me voy a poner a farmear No No, por desgracia No es así Es una realidad Asumámoslo Entonces lo que tienes que hacer Básicamente Es Focusear El colocarle uno de ataque Vamos a pensar eso Por ejemplo Personajes que tengas por aquí Vamos a pensar en Sin entrar a los artefactos ¿Vale? Sin Q Pongamos que no tienes de hidro ¿Qué habría que hacer? Colocarle uno en recarga Y el otro en ataque El daño no va a ser el mismo Obviamente Pero va a estar bien Personajes un poquito más complejos Yelan Uno de los dos en vida Y el otro en recarga Me da igual O sea Me refiero Puedes poner uno o el otro De manera indistinta Puedes jugar con ello Obviamente Más adelante O sea Es mejor que ya tengas La parte correcta bien puesta Es decir Que el reloj Vaya bien colocado En vida Maestría Ataque Lo que necesite Porque a la larga Te va a ser mejor Y solamente vas a tener Que cambiar una parte Pero oye Mientras tanto Te puede servir Que esto es algo Que normalmente La gente Llora En plan Literalmente A mi me ha llegado Gente al directo A decirme Dani Que llega aquí En plan De no tengo Bono de daño Hidro No puedo Buildearle Es como A ver Si puedes O sea En plan Si puedes Buildearlo No te va a rendir Al mismo nivel Pero si que puedes Es decir Pensamos que solamente Importa el bono de daño Hidro Pero a fin de cuentas El bono de daño Hidro Se rige por el parámetro De ataque Y si por ejemplo Con bono de daño Hidro Tu ataque Es cada uno De 7k Igual con ataque Haces 4,5k O 5k Una diferencia Notable Sobre todo Más a la larga Porque cuando vayas Pegando golpes consecutivos Se va a notar Más la diferencia Pero Hey Funciona Sobre todo Para que vayas jugando Que vayas tirando Y que vayas farmeando Artefactos Mejores Otro consejo También Artefactos Que sean un poco Pochungens Dejarlo a nivel 16 No No os vengáis Tan 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 arriba O sea Podéis dejarlos A nivel 16 Algunos que digas A ver No está mal Pero esto Cuando saber Subir un artefacto De nivel 16 A uno de nivel 20 Esto es algo Que también la gente De rango más bajo Tiene muchísimas dudas Valorad esto Esto es algo Que yo me centré mucho Cuanto tiempo Vas a estar Con ese artefacto Piénsalo Es decir Estás farmeando Ese set concreto Por ejemplo Para Tartag Estás farmeándole El de Hydro Vale Si vas a seguir farmeándole No lo subas Pongamos que tienes Una build Asequible Y que no vas a volver En un tiempo Porque tienes otras prioridades Tienes personajes que subir Etcétera Etcétera Súbelo ¿Por qué? Porque el escalado De ataque que te va a dar Vale Por ejemplo Este de vida No sé si tienes uno De esto O uno que podamos comparar De ataque Similar Pero por ejemplo Este a nivel A nivel 8 Te está dando 22,8 Y a nivel 20 Te está dando 46 Es un porcentaje Muy elevado Entonces De nivel 16 A nivel 20 No hay tanta diferencia Es mucho más caro Gastas muchísima mora Y gastas muchísimos artefactos Pero Te puede merecer la pena Para conseguir algo más A la larga Es como una inversión No es perdido Ahora bien No subas El primero que sea Yo por ejemplo Con Ayaka Necesitaba uno de daño crítico Porque no tenía Y literalmente El primero que me salió Lo subí ¿Por qué? Porque quería empezar A hacer buen daño Y cuando lo tuve Uno de daño crítico decente Lo que hice fue ya Farmear otro Y me llevó un par de meses Sacar uno decente Pero hey Ya lo tenía Entonces esa es la cosa Es un artefacto Que te va a servir Posiblemente Durante un montón de tiempo Esto se ve en muchos O sea Es complicado de ver Pero esto pasa en muchos juegos Donde El escalado importa Es decir Normalmente es como Oh no Los puntos de habilidad De mi héroe Tropas a reclutar De muchos estilos de juegos Es que no son tan buenas Pero hay que tirar En plan Algo tienes que hacer Mientras tanto Esto es lo mismo Solamente que se llaman Artefactos de nivel 4 O 5 Y esas cosas Entonces es lo que hay que ver Y es lo que tienes que valorar Entonces son dos cosas importantes E incluso la cabeza Si no es de probabilidad O daño crítico Que obviamente Lo que va a hacer Es que se te quede Más o menos nivelado ¿Vale? Aunque la cabeza No sea del set No estaría mal Si tienes otras cosas Lo mismo O sea Si sabes que Tartaglia Es DPS y va con ataque Solucionalo Ataque, ataque, ataque Fuerza bruta En vez De De Técnica Es decir Igual no consigues Llegar a lo que requiere Y a lo que puedes Llegar en todos los aspectos ¿No? Porque igual Vas demasiado flojo Y no te da El balance Para conseguir hacer Un daño decente Vale, pero Vuelvo a lo mismo de antes Si consigues hacer 7K Con crítico 14K Y tú consigues Pegar cada golpe A base de daño limpio Y ya está Algún crítico salta Pero consigues hacer Obviamente Si es de probabilidad O daño crítico Mejor Pero consigues hacer En vez de Lo mismo 7K Que pega 12K De repente Si en vez de eso Tú consigues Con artefactos peores 5K Pasarlo A 8K Más o menos estable A ver Si Vas a estar muy fuera Pero mientras tanto No te va a venir mal Sobre todo Lo que puedes hacer Es colocarle Una cabeza de ataque Es lo más rentable En general Y subirla a nivel 16 En muchos aspectos ¿Vale? Depende ya del personaje O sea Yelan, Jutao Pues igual No, vida mejor Maestría elemental Entonces Solucionar la técnica Con fuerza bruta No sería un error Vamos a chequear Me han dicho que mire Estos dos personajes Que no estaban mal Hombre A ver Escúchame Una Yelan al 70 Vamos a ver como va Vale Probabilidad de crítico Que escala con maestría vida Y ataque A ver No está mal Pero podría ser infinitamente mejor Uno de daño hidro Podría ser infinitamente mejor Ahora bien ¿Te sirve mientras tanto? Si, bueno Le puedes poner uno de vida También Y aquí uno de recarga ¿Ves? Es justo el ejemplo Que estoy diciendo Le puedes poner perfectamente aquí Este Este de vida Tampoco es que sea gran cosa Le puedes poner este de vida Y un reloj de recarga de energía Y es más Esas partes de set Puedes ir jugando con ellas Para ir Farmeando y equipando Otros personajes Mientras consigues el set Porque aún te queda Aún te queda posiblemente meses O sea, meses de trabajo Es así Entonces no pasa nada Esta cabeza de probabilidad de crítico Es justo lo que estaba diciendo antes ¿Es buena? No ¿La puedes subir y te va a ayudar A nivelar el personaje? Sí Está muy bien Sobre todo con Favonius Y todas las cosas También recordad que Yelan Cuando sale al campo Suele aumentar Este set Esta parte si es buena Habría que subirla De hecho posiblemente La subiría sin miedo alguno Al 20 Ya O sea, seguramente Pero ese es el punto Si vas a seguir farmeando el set ¿Acaso que sea un 10? Es decir Pongamos que este te escala Dos veces en recarga Una vez en vida Y otra en ataque ¿Vale? Te merece la pena No está mal Te va a hacer un apaño Pero seguramente Pueda sacar otro mejor De rebote Mientras vas buscando Estas otras partes Que no tienes tan buenas Eso es lo que quiero Tratar de expresar aquí Que entendáis esa parte Para poder Administrar vuestra resina bien Aparte de los artefactos Que obviamente O sea, insisto O sea, en plan No te queda muchísimo Este está muy bien Este está muy, muy, muy bien Encima es del set Este No tanto Este Depende el arma Si le tienes báculo Se lo pondría maestría elemental El báculo ya le da mucha vida Para jugar la doble hidro Con Sinkyu Yelan Vas a ganar muchísima vida Ya Te va a dar un 25% Más de vida adicional Jugarlo con doble hidro Entonces vas más que servido Aquí yo iría con maestría elemental Para tratar de matizar Un poco todo Sobre todo Porque te renta Mucho más Otra cosa importante Los talentos Es un claro ejemplo De O sea, obviamente Yelan está a nivel 70 ¿Vale? Pero los talentos Es un claro ejemplo Que normalmente Arrancos bajos no haces Y realmente Talentos Libros Y demás cosas Es Gastar la resina De manera segura Sí, evidentemente En algún momento Tienes que farmear artefactos Sí, no te digo que no Pero la cosa es Al principio Sobre todo al nivel Que estás tú ahora mismo Sí que te renta Centrarte un poco más En la parte del A ver Vamos a buscar un artefacto Sí que te renta Centrarte en la parte De farmeo de mora Porque vas muy escaso Y farmeo de libros Sobre todo para tener Más versatilidad A la hora de equipar Personajes Vuelve a lo mismo Prefiero un artefacto A nivel 16 De ataque porcentual En cada una de las partes Y tener a los personajes Al 80 No al 90 Cuidado En plan Al 80 Quizás la ascensión hecha Bueno Es muy cara Yo al principio Te recomendaría al 80 Prefiero esto En todos ¿Vale? Como veo que estás haciendo No es por tu caso También es para que sirva Más gente Prefiero eso Antes que Un personaje Con artefactos God Tier No te merece la pena Sinceramente Y los talentos Tres cuartas partes De lo mismo O sea Por mucho artefacto Bueno que tengas Si no tienes los talentos Más así Como tiene aquí Nuestro amigo No te sirve para nada De hecho esta parte Está muy bien hecha Muy 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 bien hecha O sea Me sorprende O sea Bien hecho Buena optimización De los recursos Por aquí Muy buena optimización De los recursos Podría estar mejor Obvio Pero está bien gastado Está bien empleado Me gusta Me gusta I like that Yes Yes Y luego eso En plan Entender que Por el mundo Vais a poder pillar Un montón de libros Mora Artefactos pochos Para poder quemar Y libros de talentos Eso es mucha resina A amortizar Que normalmente No se tiene en cuenta Mora ¿De dónde sacas la mora? Aparte de las diarias Puedes hacer Lo de la taberna Y luego Muy importante La parte de las reputaciones Te da muchísima mora Aunque tengas La reputación al máximo Que entiendo que Si llevas poco tiempo Pero aparte de tener Que subir la de cada ciudad Que es importante Pero te van a dar Mucha 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 mora Y te va a ayudar muchísimo ¿A qué voy con esto? Pues para saber Dónde gastar tu resina Es decir Hacer una semana De subida de talentos De subida de armas De subida de personajes De todas estas cosas No estaría mal Sobre todo para una R bajo O sea Solemos pensar Que los artefactos Lo son todo Y No realmente O sea Los artefactos Es la parte Digamos Para perfeccionar El personaje Pero mientras tanto Tienes que ir adelante Con otras tantas cosas Entonces A todos los que estéis En una cuenta parecida A la que tiene aquí El compañero Hecker Que la verdad Bastante bien Para el nivel que tiene No os frustréis Tratad de gastarlo ahí Otra recomendación Y ya la última por aquí La parte de las lunas Que todo el mundo Siempre pregunta ¿Cuánto gasto las lunas? Las lunas están para gastarse Hay como dos bandos Y se crean ahí peleas Y tal Y parece esto Avengers Endgame Las lunas están para gastarse Pero están para gastarse Bien ¿A qué voy con esto? Que seguramente ahora no Pero más adelante Salga un personaje En Fontaine En Sumeru En Matalachuset Que te interese farmear Y sería bonito E interesante Sobre todo por ejemplo Lo que pasó con Alhacen Que tengas esa resina Para poder utilizarla Cuando te toque Y ya no solamente eso Sino también dejarte Un poco En plan de 5 10 lunas ¿Para qué? Para poder gastarlas ¿Vale? Para poder gastarlas Precisamente En Bueno No sé Igual soy yo Que soy un poco un pepoclon Pero muchas veces Llega el evento De flores de línea ley Y sin querer Me he pulido la resina Y no me va a dar tiempo Hacerlas ese día Cagadote Entonces Está bien Que te dejes alguna Precisamente para decir Se me ha pasado Y te lo das Obviamente Entonces Yo no gastaría Toda 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 la resina Pero sí que gastaría una poca Sobre todo en cosas seguras ¿En qué es eso? En los talentos En los bosses En la mejora de armas ¿Por qué? Porque gastar un artefactos Puede resultar poco gratificante En esa parte Porque te puedes sentir Un poco F Luego tratar de pillar Las lunas Las brújulas Para conseguir ese 100% Que tiene aquí nuestro colegui Que lo ha hecho súper súper bien Y ahí está toda la exploración Porque son muchísimos Muchísimos recursos Heker Por tu parte Heker Perdón Por tu parte Muy buena cuenta Y para el resto de gente A copiar A aprender Y a seguir mejorando Chicos Los que llevéis poquito Así que Cualquier comentario Me lo ponéis Para que yo lo lea Y otra gente Que vaya aprendiendo Para ayudar a esta gente Que lleva poquito Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!